Música Pasaron los días, los meses y el año Que fui a la esperanza de volverla a ver De aquella tristeza ya nada ha quedado Y hoy no me importa si pienso volver Volví a la cantina a tomar tequila Pudé algo que soy de gusto cantor Y darle las gracias a la guitarra Que con sus mentiras me soñó el vidrio Bueno pues ahí sale el primer toro allá Allá para que los disfrutos Aquí está, aquí está entrando con el rayo a bordo Viva en el rayo, el rayo Ahí está, ahí está el toro Aquí está el ton en la banda La banda con el ton Ahí está el ambiente del jaripeo Aquí en el rancho, gracias a Dios No lo vamos a ver Rancho Esquipula, señoras y señores Música 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 Y este es el jaripeo En el rancho, gracias a Dios Un nuevo hombre Música 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 Bueno, continuamos aquí en Soleil Radio Transmitiendo para todos ustedes Y el jinete está Música Bueno, pues ya continuamos Ya fue la primera monta de esta tarde Allá en el ruedo de aquí del rancho Esquipulas Allá para todos ustedes Para que todos ustedes disfruten en esta tarde Aquí transmitiéndole para todos ustedes Enseguida pues van Van a Nosotros le echamos un poquito de acerril Es el primer rodeo Bueno, pues ya Dice que ya el rodeo Pues tiene un poco de acerril Para que sea un poco Menos dolorosa las caídas Bueno, pues continuamos Entonces Nosotros Nos den Eso Lo que traen en su corazón Que nos los dejen a nosotros Para que nos alegremos Para que seamos contentos Un momento También nosotros pensamos Cuidar la vida de ellos Cuidar su salud Porque un golpe del toro Duele bastante Y el terreno es un poco macizo Entonces nos da gusto Y yo ahorita les voy a pedir un aplauso Para Mi hijo Felipe Perdón Ya está Ya está Se me va El avión Este Mi hijo Pepe Que está ahí del asador Porque le Le gusta El ambiente del jaripeo A ver un aplauso Para mi hijo Pepe Bueno, pues vamos a enviarle un saludo Allá al amigo Pepe También Allá para Eva Allá para Eva Allá para Eva También hijos de Señor Félix Bustamante Que les cueste Carnijos Rojos Este Bueno Muchos quieren llegar al rancho Como lo habéis No, por este Por interés No, por amor No, lo que pasa es que aquí en el rancho Se necesitan güeyes Para trabajar Bueno Así es pues Ellos Mis hijos Son los que han Trabajado duro Desde que comenzamos a organizar esto De veras Muchas veces He regañado Para que se apuren Para que se agiten Para que Echarlos a correr Entonces De veras Han trabajado demasiado Para que hoy Les entregan Este cariño Por su trabajo Por su entusiasmo Por su cariño Al amor Al Señor de Esquipulas Y a nuestra Madre Santísima De Guadalupe Patrona de México Nuestra reina Y también Nuestra patrona De acá De O sea El estado de Oaxaca Que es La Juquilita Visitada por miles Y miles Y miles De gentes De diferentes lugares Del extranjero Del extranjero De otros Lugares De aquí De nuestro país Mexicano Entonces Ellos le han puesto Todo el recaudo Para que esto Salga adelante Y para que ustedes Se lleven Ahora sí Un buen sabor De boca En esta tarde Ya llegó El otro ejemplar Y de veras Mi hijo Me da gusto Que le Que tenga ese entusiasmo Que el día Que yo me vaya Que no se muere esto Otro Voy a pedirles Un aplauso pues Para mis hijos En Una diana Una diana Para esos muchachos Vamos a pedirle A los muchachos Que están en sus caballos Que vayan Que tengan un poco De precaución Al rato Que no se metan A donde están las personas Para que cuidemos La salud De cada uno De nosotros Queremos llegar Bueno pues Continuamos Continuamos aquí Para que todos ustedes Mencionen si Les está gustando El jaripeo Por ahí A través Del video chat Para que nosotros También podamos Ofrecerles Otros eventos Que se llevan A cabo En vivo Aquí en Miahuatlán Oaxaca Ahorita estamos Aquí en El rancho Esquipulas Allá para todos Ustedes Ya para todos Nuestros amigos Que hacen el favor De sintonizarnos A través de las Diferentes páginas De Soleil Radio Bueno pues Continuamos nosotros Vamos a esperar De que Lleguen Nuevamente Otros Que más me puede Veinte reales Que he apostado El rocío Ya se va Yo fui Animador de las carreras De caballos De jaripeos De Primero Y de verdad Me da gusto Que ahorita Han surgido muchos Porque en aquellos tiempos No lo habían Ahorita Me da gusto Que Mira también Hasta los Mis perros Están animados A A ayudar A A echarle Dejen los perros Para que ayuden A echar a correr ¿Verdad? Bueno Vamos a Vamos a Ahora si les voy a pedir Un aplauso Para Madrina Que tenemos Por acá Por allá Ahí está la madrina Que se para la madrina Que fue la madrina De anoche Del baile Y de De nuestro señor De Esquipulas Y la virgen De Juquila Y la virgen De Guadalupe Salió de su Linda casa Que está por allá Por este ¿Se me fue? Arriba Palacio Arriba Palacio Ojalá 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 Muchas bendiciones Para ese hogar Que le rinde Su trabajo Que le bendezca Su trabajo Su familia Y Por aquí Un saludo Al amigo Panchito Gracias a él También Nos estamos viendo En algunas otras partes Y nos estamos oyendo Aquí En Miahuatlán Los que no pudieron Venir Al Jaripeo Pues No saben Ni lo que se perdieron Pues que nos escuchen Por la radio ¿No? La radio Solén Sin barreras ¿Verdad? Yo todavía no puedo Hablar muy bien Pero Por allá Entonces Le vamos a pedir Un aplauso Para Panchito Para Panchito ¡Órale! Que se oiga Porque gracias a él Se está transmitiendo Desde el rancho Es Nuevo amanecer Rancho Esquipulas Hasta donde llega su señal Al mundo entero Ok Bueno pues continuamos Continuamos con más Allá Para todos Están escuchando Escuchando el evento Aquí en el rancho Gracias a Dios Un abrazo Rancho Esquipulas Ya el segundo toro Ya está preparado En el cajón Vamos a A dar la oportunidad Y claro El agradecimiento Aquí al amigo El fantástico Para que nos apoye En esta En anunciar Esta segunda monta En todo lo que está En el cajón Amigo fantástico Adelante Y gracias por tu apoyo También Bueno pues vamos A escuchar El fantástico ¿Qué pasa? ¿Qué sucede tío? ¿Encuentra bien? A ver Ok Una botella de agua Por la cambre Algo de agua Agua, agua Por favor Algún médico Que nos pueda auxiliar Por la cambre Tenemos por aquí La ambulancia Por favor Por favorcito De este lado Vamos por allá Compadrito Échale aire Con el sombrero Compa Échale aire Con el sombrero Creo que se le subió La presión al tío Bueno por allá Médico ya está listo Fuerte Compa Y ahí está A la vuelta ¡Ahí sí señor! ¡Este tocó! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ándale compadre! Hay que ver esta monta Sí señor hombre Todo bien tío A ver por allá Asistencia médica Que venga A revisar por acá El tío hombre Parece que se siente Un poco mal Esperemos Que no sea nada grave Esperemos que No pase esto Mayores Creo que se le subió La presión al tío Allá por favorcito Alguien que sabe De asistencia médica Por allá Algún doctor Que está por aquí Con nosotros Para que venga A revisar por acá El tío Por favorcito Algún médico Si está escuchándonos Ahora después Ahora después compadrito Que bárbaro hombre Esperemos Que no pase nada Esperemos que solamente Sea una falsa alarma ¿Verdad compadre? Eso por ahí Póngale alcoholito Para que reacción Vente reales Que ha apostado El rocío Ya se va Se lo llevan Pa' la sierra Anda vete Desgraciado Vete a robar A tu tierra Pa' la sierra Nació bajo De un higuera Su madre Fue Llegó al final Le llamaba La Catrina Yo le puse El cantador Diga la fiesta Sí señor Vale pues Muchísimas gracias Gracias mi bebé Fantástico Ok Bueno pues Con el debido Respeto Que se merece Todo el público Y sobre todo Aquí a don Félix El mayor Aquí Bueno nosotros Vamos a tratar De seguir Esto ya está programado Le pedimos Por supuesto Toda la gente Ya lo está apoyando Acá Los primeros auxilios Vamos a checarlo Ya Bueno Mientras tanto Con el permiso De él Con el permiso De su familia Vamos a seguir Entonces Y nos vamos Con esta rolita Algo muy bonito Que nos han solicitado Y esto es Nos recuerda Hazlo a tarde Vámonos pues Anda Rincón de la Sierra Cuéntale amigo Vámonos Y esto es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No recuerdo la tarde, no recuerdo la tarde, que sentada en el río, me decías tengo frío, no recuerdo la tarde, que sentada en el río, me decías tengo frío, no te alejes de mí, no te alejes de mí. ¡Suscríbete al canal! Pero todo acabó, se acabó la existencia, solo un recuerdo triste, de tu amor me quedo, ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos fuimos Y entonces huracanados Señoras y señores ¿Dónde está el aplauso para la banda? Rincón de la Sierra ¿Dónde está ese aplauso? ¿Dónde está ese aplauso, hombre? Bueno, pues nosotros continuamos Continuamos nosotros aquí con todos ustedes Bueno, pues seguimos escuchando Se hace grande Así es que saludo para allá A mis grandes amigos, jinetes, hombre Que están haciendo lo posible Para sacar este compromiso Hoy en esta tarde, hombre A los hombres valientes A los hombres de goma A los hombres que se doblan Pero no se rompen A los jinetes que están allá Haciendo lo posible Para sacar este compromiso adelante Agradeciendo a toda esa raza bonita Que está con nosotros Por estarnos acompañando Hoy en esta tarde ¿Qué tiene, mi compa? Adelante Ok, por supuesto Claro, claro Que sí, en su momento Gracias a Dios El señor Félix Ya se recuperó Un poquito